Soy Irma Rojas Castillo. Voy a leer la primera parte de la crónica Invitación Inesperada de la autora Marta Francisca Medina Austria. Invitación Inesperada Marta Francisca Medina Austria Me decían, oye niña, responde, ¿qué deseas ser de grande? Y yo respondía, quiero ser maestra. Ese pensamiento, esa meta, la tuve presente siempre. Pasaron los años, fui adolescente y asistí a la secundaria 93. El uniforme que usaba era un jumper azul, tobilleras y blusa blanca, como todas las alumnas de segundo grado. Creo que mi sueño estaba cada vez más próximo. En una tarde de 1968, esa ensoñación fue interrumpida por un grupo de jóvenes que entró a la escuela de manera imprevista. Los jóvenes llegaron directo a los salones, iban bien organizados. Explicaron sobre la situación económica de los mexicanos. Hablaron de las carencias que la gente vivía, tanto en el campo como en la ciudad. Mencionaron sobre los bajos salarios y los elevados costos de los productos básicos y denunciaron la explotación y el maltrato que recibían los trabajadores por parte de los patrones. Mientras los escuchaba, recordé las pláticas de mi padre. Él era empleado de un taller de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en San Juan de Aragón. Mi papá se había dado cuenta de los golpes que daban a los jornaleros del campo. Los jefesillos hallaban en cualquier pretexto para repartir varazos. Eran crueles capataces. Mi papá nos decía que los trabajadores sufrían muchas humillaciones, además de mandarlos despóticamente y con groserías. Y las amenazas de perder su empleo eran constantes. También eran obligados a laborar en lugares insalubres o zonas de riesgo, sin equipo de protección adecuado y sin herramientas. Ellos traían su machete, pico o pala. Soy Alicia Estrada Castillo. Voy a leer la segunda parte de la crónica Invitación Inesperada, de la autora Marta Francisca Medina Austria. Mi papá también nos explicaba que había muchos trabajadores eventuales que venían de comunidades campesinas, cuyo contrato de trabajo lo obtenían después de uno o dos meses, de manera que ellos y sus familias no recibían el servicio médico inmediato del Issste. Varios carecían de vivienda propia y eran de familia numerosa, y sus salarios eran muy bajos, sin posibilidad de aumento. También eran analfabetos, y esto les imposibilitaba defender sus derechos laborales, así como desconocer las condiciones generales de trabajo. El Sindicato de Trabajadores de Recursos Hidráulicos no los protegía. Por si fuera poco, el reglamento no era respetado, de tal modo que cualquier persona de oficina, de manera verbal, podía despedir al empleado. Yo sabía que era urgente lograr la democracia sindical, así como el aumento salarial. Los estudiantes hablaban con énfasis de esa palabrita, democracia. Explicaban con mucho conocimiento y con entusiasmo contagioso. No oíamos asuntos ajenos. Cada uno de nosotros, estudiantes pobres, entendíamos perfectamente de lo que nos estaban hablando. Además, nos invitaban a unirnos con otros jóvenes, a exigirles soluciones al gobierno. Éramos aún muy chicos. Escuchábamos, pero también pensábamos y creíamos que nuestros ideales estaban al alcance de la mano. Y ahí, frente a nosotros, teníamos a unos jóvenes valientes, casi de nuestra edad, dispuestos a luchar. La invitación era muy atractiva. Iríamos con ellos por mejores condiciones de vida para toda la familia. Nuestros padres y hermanos no pasarían más preocupaciones económicas. Nos podrían comprar uniformes con mayor facilidad, calzado, útiles escolares, materiales para el taller y libros nuevos para cada año escolar. Así, podríamos concluir los estudios de secundaria y, con el tiempo, terminar una carrera profesional. Soy Luz María Escobar Reyes. Voy a leer la tercera y última parte de la crónica Invitación Inesperada de la autora Marta Francisca Medina, Austria. Después de la información recibida, todos mostramos un semblante dispuesto a participar. Los muchachos nos indicaron que saliéramos de los salones sin atropellarnos, a prisa pero en orden. Fuera de la escuela, caminamos en dirección a la esquina de Gran Canal y Avenida San Juan de Aragón. Los uniformes de cada grado, rosa, azul y guinda de las niñas, sobresalían del beige de corte militar de los niños. Varios transportes del servicio público nos esperaban. Los abordamos inmediatamente. Sobre la avenida, los vehículos circulaban uno tras otro, como en caravana. De pronto, fuimos rodeados por las luces y el ruido de las patrullas. Creímos que nos marcarían un alto, pero no fue así. Nuestro temor creció porque los uniformados nos llevaban como si fuéramos reos. El entusiasmo decayó. Íbamos ahora con una actitud triste, además de silenciosos y expectantes por desconocer nuestro destino. Nos condujeron a un edificio. Para ello, para ello, tuvimos que caminar entre una valla de uniformados de mirada burlona, hiriente, grosera, amenazante. Nos hicieron pasar al interior de una sala enorme y allí, sentado, nos esperaba un funcionario uniformado quien nos recibió molesto y comenzó su llamada de atención enérgica. Hizo referencia a nuestra irresponsabilidad por salirnos de la escuela sin el conocimiento de nuestros padres. A lo expuesto de la fuga de la tarde, casi de noche, su actitud nos llenó de miedo e impotencia. Luego del discurso eterno y torturante, ese jefe dio la orden de regresarnos al plantel educativo en los mismos transportes. El retorno fue muy penoso, frustrante, oscurecía, nunca supimos qué sucedió con los jóvenes líderes. Los medios de comunicación no comentaron la noticia. Mis padres y hermanos jamás se enteraron de esa escapatoria.